El Jardín Botánico Tropical de Fairchild fue fundado en 1938 por David Fairchild, uno de los grandes exploradores y recolectores de especímenes de plantas, así como Robert Montgomery, un contable abogado y hombre de negocios con una pasión por coleccionar plantas. Hoy se está llevando a cabo el Festival de Otoño de las Orquídeas, donde veremos una hermosa exhibición de las mismas. El Jardín Botánico Tropical de Ares, donde veremos una hermosa exhibición de las simulaciones de las colas regionales. El Jardín Botánico Tropical de Ares. La edición de La Marquísa, donde diga una buena actualización de las escrituras y la otra institución de la alquiladera, el jay Chen Roca, incluso cada año, del otro lago, de la noche, muchos cantan, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video